¿Qué nos cantan? 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 La, 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 me llame el sol La, 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 me llame el sol La, la, me llame el sol La, 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 la La, 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 la Dame la ciencia A ver banda, salón, y esto que el otro, arriba, abajo, al centro, adentro. Más fuerte, dulce oigo, que se escuchen, antes de callarnos, después de esa canción nos callamos, así que dice, ¿Nada más cantan los hombres o qué pedo? Nada. ¡Vaya las mujeres! ¡Hombres, otras mujeres! ¡Mujeres, venga! ¿Cómo se dice? ¿Se van a la escada? ¿Se van a la escada? ¿Cómo dice? Leon no es ni hombre de mujeres. ¡Vamos, todos, todos! ¡Vamos, todos, todos! ¡Gracias! ¡Gracias!